video de la wendy que tal mi gente en esta ocasión vamos a hablar acerca de un video que está circulando en las redes sociales y es acerca de dos jóvenes que discuten y pues termina mal pero antes que nada quiero decirles que en este canal hablamos de lo que es polémica y cosas raras de internet así que suscríbete para estar siempre informado y es que veamos desde hace algunos días comenzó a circular el video de dos jóvenes que discuten y pues una de ellas termina golpeando a la otra y pues es un vídeo bastante fuerte en el aspecto de que pues como son dos jóvenes que discuten tal vez por alguna situación de noviazgo o algo pues se está bastante gráfico pero pues tampoco no es un vídeo muy muy fuerte el vídeo lo puedes encontrar ahorita en youtube sin embargo youtube le está poniendo restricción de edad y puede que tal vez lo borre recuerda que si tengo el vídeo completo en mis manos lo voy a dejar en la parte de abajo si es que youtube no me lo quita también recuerda suscribirte y pues bueno sabemos que la muchacha de la camisa roja se llama wendy porque en toda la pelea pues mencionan que pare wendy que ya wendy y creo que la otra muchacha pues no no tenía intenciones de pelear de hecho le dice se ríe de ella y hace como que está en el celular y pues wendy muy enojada le dice que tire todo que se quite todo porque pues se van a agarrar básicamente de eso trata el vídeo el vídeo no dura mucho pero si es bastante fuerte esta es obviamente una evidencia de la agresión aquí se podría tomar a la mujer que comenzó a pelear como la agresora y esto pues podría traerle muchas consecuencias a esta mujer llamada wendy y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo espero que les haya gustado no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo que les vaya muy bien